En el periodo de inscripciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la zona sur, los jóvenes aceptados a dicha institución nos comentan su sentir de ser parte de la máxima casa de estudios. Decidí entrar al Aguagro porque hay muchas licenciaturas, te ofrece comodidad y más que nada todos tus papeles son seguros aquí y te atienden bien, la verdad. Pues me siento contento porque ya me siento una persona independiente y una persona confortable al ser parte de esta unidad académica. Porque la Aguagro es reconocida a nivel nacional y es la mejor opción que tuve. Pues muy feliz y de que me hayan aceptado bien, muy muy feliz. Pues echarle todas las ganas y salir adelante con mi carrera. También nos comentan por qué la Aguagro fue su primera opción para continuar con sus estudios. Bueno, yo creo que es una de las mejores universidades. Además, investigué y escuché que la Universidad Autónoma de Guerrero entró al Cumex. Es una de las mejores, está en el lugar número 22 de las mejores universidades del país. Entonces eso para mí se me hizo súper interesante. Yo dije yo quiero estar a la Universidad Autónoma de Guerrero, tengo que ingresar y miren, voy a entrar a la unidad académica de sociología. Excelente, excelente, orgullosamente Aguagro. Ya puedo decir que soy orgullosamente Aguagro. Chavos, anímense de verdad. La universidad es una universidad excelente con inclusión social. El rector es una excelente persona. Además que ha hecho crecer la universidad. Yo creo que es la mejor opción que pueden tener. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Aguagro. Soy Orgullosamente Aguagro. Somos 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 Orgullosamente Aguagro.